Un choque de vehículos se registró a la mañana de este viernes en la Colonia República, sin personas lesionadas, solo daños materiales. De nueva cuenta, la falta de cultura vial se hizo presente en el cruce de las calles del Distrito Federal y Piedras Negras, por donde circulaba a bordo de su camioneta Jeep Liberty, María del Refugio Álvarez en compañía de su pequeña hija. Al llegar al cruce, impactó a un vehículo 4K, que manejaba Amanda Gutiérrez, misma que ignoró la señal de alto total, y debido a lo fuerte del golpe, este vehículo se proyectó contra un Volkswagen Pointer, que se encontraba estacionado. Después del percance, elementos de tránsito tomaron conocimiento y solicitaron una ambulancia de bomberos, quienes valoraron a los tripulantes mismos que no ameritaron ser trasladados a algún hospital. Las partes involucradas quedaron en espera de las aseguradoras de los vehículos para llegar a un acuerdo y costear los daños causados. Para RSG, informó Carlos Hinojosa.